Bienvenidos nuevamente, a nuestro canal, en esta oportunidad veremos que fue de los integrantes de la banda Locomía, quienes comenzaron en 1984 como un grupo de diseñadores de moda que derivó con el tiempo en banda musical. Los primeros integrantes fueron Javier Font y su hermano Luis Font, Gard Pascher y Manuel Arjona, aunque con el paso de los años estos fueron abandonando la banda siendo relevados por caras nuevas. Comenzaba la década de los años 90 y la banda conformada por un grupo de diseñadores llamada Locomía empezaba a sonar fuerte en las radios. Tras varios cambios en su formación inicial, la banda quedó conformada por Francesc Picas, Manuel Arjona, Carlos Armas y Juan Antonio Fuentes. De ahí en adelante, y con un disco en sus brazos, el grupo se dio a conocer en todo el continente. Rumba Samba Mambo, Loco Box, Gorbachev y Niña, fueron los temas clásicos de Locomía, aunque lo cierto es que el abanico de canciones que llegaron a lograr algún grado importante de reconocimiento fue mayor. Locomía empezó animando las noches en la discoteca de Ibiza. La banda logró fusionar sus dos grandes pasiones, la música y la moda. Mucha gente no lo sabe, pero Locomía no nació con ambiciones musicales, en realidad era un grupo que quería expresar cosas a través de la moda. Si bien es cierto, alcanzaron notable fama por sus pegajosos temas, también el uso de abanicos y un vestuario bastante elaborado fueron piezas fundamentales para el notable y arrasador éxito de los artistas españoles. En 1992, la formación original de Locomía se separa. Un año más tarde, con nuevos integrantes, vuelve a aparecer en la escena musical, pero no corre la misma suerte de los primeros, ya que el público, principalmente femenino, rechazó a los nuevos integrantes y la agrupación se disolvió definitivamente. ¿Qué pasó con sus integrantes originales? A continuación te lo contamos. Francesc Picas Tras la separación de los integrantes en 1992 y la polémica de rechazo por parte del público hacia los nuevos integrantes, se lanza como solista en 1994, lo cual es muy bien recibido por sus fans. Se dio a conocer con canciones como Locos por amor, Salvame, lo siento, por cada mujer, amor sin banderas y pensamientos. En el año 2003, luego de licenciarse en psicología, abrió una empresa de complementos de moda y lanza su propia asociación en el mundo del diseño y la moda enfocándose más que nada en diseño de pañuelos de cuello, fulares, bufandas y pareos. Actualmente compone y escribe canciones y poemas. En los tiempos donde integraba la banda Locomia, se le vinculó un romance con la cantante Mónica Naranjo y con la actriz mujicana Natalia Aspern. Manuel Arjona Conocido como Manolo, sigue ligado a la música y el baile. Fue el único integrante original de la banda en participar en el regreso de Locomia a los escenarios en el año 2013, iniciando una gira por España, México, Chile, Estados Unidos y otros países de Latinoamérica. Actualmente trabaja los fines de semana como bailarín en una popular discoteca de su natal España. El artista tiene una hija. Juan Antonio Fuentes Trabajo para una linea ferroviaria en Madrid, España, también fue policía. Actualmente es gerente de un restaurante en un importante hotel en Barcelona. También junto a su pareja, ha abierto un restaurante en Cuba. Carlos Armas Primo del conocido diseñador Juan Carlos Armas, se unió a Javier Pastrana para formar la efímera banda Vaticano. En la actualidad es encargado de una tienda de moda en Tenerife, por lo que vive alejado de los escenarios y del mundo de la música. En 1999 participó en el reencuentro de Locomia, que no tuvo éxito. Estudio Administración Empresarial y junto con su hermana, puso un negocio. Se declaró homosexual. Javier Font Fundador del grupo, en 2009, atravesó por problemas legales, cuando fue detenido por tráfico drogas en una operación llamada Redoble de Tambores. Encontraron en su casa sustitutos de Viagra y Popper. Javier se defendió y aseguró que lo que incautraron en su casa no era suyo. Pasó por la cárcel tras ser condenado a tres años de prisión en 2012 y posee por un delito contra la salud pública concretamente, por vender pastillas de éxtasis a través de Internet. Actualmente es dueño de la patente del grupo y vive de las ganancias que genera la agrupación actual. Él se encuentra alejado de los escenarios. Santos Blanco Entró en Locomía cuando el éxito del primer cuarteto ya estaba consumado. De hecho, su incorporación fue la cuarta, en el lugar de Juan Antonio Fuentes, en un momento en el que el único componente original que quedaba era Manuel Arjona. Santos entró para cubrir una plaza vacante antes de emprender una gira por Sudamérica, y estuvo poco menos de un año. Sin embargo, su imagen se hizo icónica, al ser el primer rubio natural, no teñido de Locomía. Tras la separación del grupo, continuó bailando un tiempo hasta que se dedicó a su verdadera vocación, el camino religioso. Trabajó en albergues de apoyo a personas sin hogar hasta su muerte por embolia pulmonar en junio del 2018, a los 46 años. El artista, que conoció el estrellato en la década de los 80, según dicen, murió en una situación de pobreza. Blanco fue encontrado muerto en una habitación del albergue Covadona, una institución benéfica adscrita a los servicios sociales de Gijón, en Asturias, España. Allí nadie sabía que había sido un cantante famoso. Su hermana indica que Santos se cansó del mundo del espectáculo y la muerte de su padre le dolió mucho. Sentía que tenía que ayudar a otras personas y fue entonces cuando tomó el camino espiritual. Reveló la hermana de Blanco tras narrar su conversión en monje, 13 años antes de su muerte. Frank Romero. Posterior al término de la banda, se dedicó a la actuación y el modelaje. En su faceta de actor, Romero participó en la serie de televisión Vidas Cruzadas, además de varias películas, aunque una de sus facetas más conocidas fue integrante de la banda. A la edad de 46 años a causa de una infección bacteriana muere en julio del 2018 en Huelva. Su muerte se produce un mes después de Santos Blanco. En la actualidad Locomía, que lleva publicado 7 álbumes, sigue en activo con nuevo estilismo e integrantes realizando conciertos por todo el continente. Esperamos que hayan disfrutado de este video. Gracias por ver nuestro canal, síguenos para que te enteres de lo nuevo.